Cuando este cantor siguió en su misión A Girl de Rivia nació esta canción De cuando él luchó, a un demonio él venció Y a su ejército de Elfos, él derrocó Vinieron tras de mí una estrategia vil Rompieron mi laud, mi diente y nariz Con sus dientes el diablo nos pinchó Lloraba el brujo, los haré sufrir Lánzale una moneda al brujo errante O vaya abundante Lánzale una moneda O vaya abundante Al fin del mundo fue, con hordas él peleó Cortando y golpeando, venció con valor Elfos de temer, él logró exiliar Es de las montañas, eran su hogar Él te salvará, más lo golpearán Es amigo de la humanidad, dejador en paz Esta es mi canción, de la épica ocasión El que mató al villano y un trago ganó Lánzale una moneda al brujo errante O vaya abundante Lánzale una moneda al brujo errante O vaya abundante Lánzale una moneda al amigo de la humanidad Lánzale una moneda al brujo errante O vaya abundante Lánzale una moneda al amigo de la humanidad ¡Sí!